Sombrerito Sombrerito, sombrerito ¿Quién te derribó en el suelo? Sombrerito, sombrerito ¿Quién te derribó en el suelo? Que yo vengo Que yo vengo a recogerte Pa' ponérselo a su dueño Sombrerito, sombrerito ¿Quién te derribó en el suelo? Con un cinco y un cinco Cinco y un cero Estas son las arrobas Que yo te quiero Con un cinco y un cinco Cinco y un cero Estas son las arrobas Mi alma que yo te quiero Con un cinco y un cinco Con un cinco y un cero Con un cinco y un cero Estas son las arrobas Mi alma que yo te quiero Sombrerito, sombrerito Que tiene el forro de seda Sombrerito, sombrerito Que tiene el forro de seda Sombrerito, sombrerito Que tiene el forro de seda Con un cinco y un cinco Con un cinco y un cero 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 Esas son las arrobas Que yo te quiero Son las arrobas Que yo te quiero